Portis informó que algunos sectores del Fundo están recibiendo el servicio de agua. Sin embargo, hay otros que no cuentan con este. Y en nueve, ha habido un inconveniente, porque resolvimos un problema y luego las brigadas que están trabajando, entonces se ocasionaron otro. Y no podemos dar agua por esa vía, pero espero que las autoridades del INAPA entiendan y podemos lo más pronto posible operar por la línea nueva, porque sin agua no se puede vivir y no se puede esperar tres o cuatro meses que inauguren esto para darle agua a la gente, porque muchas viejitas, muchos señores tienen los 50 o los 100 pesos y un tanque de agua cuesta 60 pesos. Dijo que es una necesidad el ofrecerle a esas comunidades este servicio, ya que un tanque de agua cuesta 60 pesos y hay muchas personas que no cuentan con el dinero necesario para la compra de estos. Respecto a una parte de Villagüera, no está ofreciendo este servicio como consecuencia de un error cometido por EDESUR. En los operativos que hicieron de demandación de transformadores, en la caja de registro, no sé qué mal conexión hicieron acá, y eso estalló. Vinieron los técnicos del INAPA, hicieron la evaluación y está a la espera. Eso es una irresponsabilidad de las brigadas de EDESUR, que no entiendo qué operación hicieron ahí que causaron este daño, lo que ha provocado que Villagüera abajo no esté recibiendo agua desde el tanque chiquito, porque tiene la modalidad.